Con su triqui-triqui-triqui-triqui-triqui-tang-tang Este ruido es abracito que lo bailas tocadito Suavecito y de brinquito para atrás un heladito Solo acompañadito no te pares de un ratito Solo acompañadito no te pares de un ratito Martes ni te casas ni te embarques Pa' que voy a arriesgarme, no voy a trabajar Me hijo de secar sala patroa Ay que pachangona, no voy a trabajar No voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar Jueves, estoy muy desvelado, me siento hasta mareado, no voy a trabajar No voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar Acidrón de uva, tango, 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 sabaré Sabaré que va cantando con su triqui, triqui, tran, con su triqui, triqui, tran Su triqui, 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 tran Acidrón de uva, tango, 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 sabaré Sabaré que va cantando con su triqui, triqui, tran, con su triqui, triqui, tran Viva México ¡Viva! ¡Viva! Ey, ¿vienes? Muere Jesucristo Donde se ha visto Como ya estaba ¿No me voy a trabajar? Sábado trabajo medio día, por medio día no voy a trabajar Domingo, día de descanso, bien merecido, no voy a trabajar Pasito de un guan, tango, 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 Zabare Zabare que va cantando con su triqui, triqui, tan Con su triqui, 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 tan Pasito de un guan, tango, 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 Zabare Zabare que va cantando con su triqui, triqui, tan Con su triqui, triqui, tan Este ritmo sabrosito que lo bailas tocadito Suavecito y de brinquito para atrás o de ladito Solo acompañadito, no te pares un ratito Hacen que baila bonito Cadera, muévete ya, jala la vuelta 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 Biggity, bah, biggity, bah, biggity, biggity, bah ¡Gracias!